La falta de contenedores y flota naviera para transportar el plátano a mercados internacionales ha provocado la caída del precio de este producto en todo el país. En Santo Domingo de los Sácheras, los agricultores reportan pérdidas hace varias semanas, pues la tarifa oficial no es respetada. Gonzalo Bosques, productor de San Jacinto del Búa, asegura que el dinero que reciben por la venta de las cajas no compensa la inversión realizada en las plantaciones. Además, deben afrontar las variaciones de precios por cada temporada. Ahora mismo, por ejemplo, cada racimo de plátano tiene un costo de un dólar con 25 centavos. En el invierno siempre baja porque hay demanda de plátano, abunda el plátano. Y en el verano escasea, entonces sube el precio. Entonces, por esa razón es que casi no se puede hablar, digamos, en cuanto a valores fijos. Los productores deben lidiar además con la intermediación y la presencia de plagas como la cigatoca y el picudo. Vicente Vázquez, otro productor de la zona, explicó que en muchas ocasiones la afectación es menor debido al control que se aplica en las plantaciones. Sin embargo, en otros casos no es así y por ello también se reportan fuertes pérdidas económicas. Hay que fumigar, se le pone así trampas, pero sí, pero eso casi de vez de poco la gente utiliza. Uno de los pedidos de los productores plataneros de la provincia es el acceso a créditos con la banca pública, pero con mayores facilidades y menor tramitología, pues en muchas de las ocasiones los trámites son tediosos y demandan incluso meses. Nunca, a los pequeños no salimos aprobados casi nunca. Ahorita con eso del 1% que sorteo y no salimos, no salió sorteado. Oye, ¿ustedes que piden mayores facilidades en todo caso? O sea, que si van a dar porque nos den, que investiguen, que visiten y vean para qué uno quiere invertirla, ¿no? Pero que le den, pero no, no dan. Varios productores incluso han cambiado de actividad agrícola, pues consideran que por el momento la producción del plátano no es del todo rentable. Mientras tanto, los que aún se mantienen tienen la esperanza de que en verano la situación mejore.